Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords, gente, y en este caso vamos a hablar precisamente sobre los Underlords, Anexis y Hawken. Ya sé que muchos de vosotros me habéis preguntado montones de cosas sobre, por ejemplo, Yugo, cuáles son las mejores alianzas, cuáles son las mejores unidades, cuáles son las mejores combinaciones... Vamos a ver todo eso en próximos vídeos, porque ya lo tengo entre manos, pero considero que en esta actualización uno de los grandes cambios ha sido la entrada de los Underlords, así que tenemos que empezar hablando sobre ellos, para saber cuál sobre todo se adapta más a nuestro estilo de juego, cuál para nosotros es mejor, ¿vale? Son bastante parejos, pero obviamente según nuestro estilo de juego será mejor uno u otro, ya que sus mecánicas se adaptarán más a nuestra forma de jugar. Vamos a ver sus habilidades básicas, así como sus talentos que los mejoran, sus stats, ¿vale? Tanto defensivos como ofensivos y el posicionamiento en el tablero, ¿vale? Una vez en el tablero vamos a comentar varias cosas. Primero, si os fijáis en la barrita debajo de la vida de cada uno de los Underlords, eso es el furor. Cada vez que rellenamos uno de esos segmentos tenemos acceso a una de sus habilidades que tenemos aquí abajo en los retratos, ¿vale? Cuando estemos en combate y tengamos el furor al tope, siempre vamos a tirar la habilidad más fuerte de las tres. Si esta no está en cooldown, ¿de acuerdo? Lógicamente se tarda más en recargar las habilidades que son más potentes que las más spameables. ¿Cómo generan el furor cada una de las dos unidades? Pues muy bien. Hobgen genera 1,65 de furor por segundo más un 0,95 adicional por cada unidad que esté en llamas. Es decir, que necesita tirar sus habilidades para ir dejando enemigos en llamas y así generar todavía más rápido este furor. Por otro lado, Anexis genera en base 1,5 de furor por segundo, ¿vale? Con un adicional de 0,72 por cada demonio aliado en el tablero. Por lo tanto, ambos van rellenando esa barrita de furor por segundo, ¿vale? Con la diferencia de que Hobgen lo hace más rápido a medida que va incendiando unidades y Anexis lo hace más rápido a medida que tenemos más demonios sobre el tablero. Además, como parte de su habilidad pasiva, prende fuego a los enemigos a los que ataca durante 3 segundos y por otro lado, Anexis invoca y reinvoca siempre un compañero para luchar a su lado. Para la continuación, vamos a analizar un poco por encima los stats de ambos Underlords, ¿vale? En primer lugar, tenemos Hobgen que tiene 1.200 de vida con un daño de 39, frecuencia de ataque 0.77, lo que le deja en un DPS de 30 y armadura 5, ¿vale? A esto hay que sumar que además va incendiando a los enemigos a los que ataca. Y por otro lado, tenemos Anexis que tiene 1.000 de vida, tiene daño 0, frecuencia de ataque 1, DPS 0 y armadura 2, ¿vale? No tiene daño porque ella simplemente se va a dedicar al casteo de habilidades, pero tiene su esbirro, ¿vale? El arquero demoníaco que tiene de base un daño de 55 con una frecuencia de ataque de 1, lo que le deja con un DPS de 55 y también armadura 1, ¿vale? Si nos damos cuenta, los 200 de vida del arquero demoníaco más los 1.000 de Anexis suman los 1.200 que tiene Hobgen. Pero aquí hay una gran diferencia, que es que cada vez que va muriendo el arquero lo vamos sacando de nuevo. Por lo tanto, no son solo 200 de vida extra realmente. Otro detalle, si os dais cuenta, Hobgen de primeras es más defensivo, tiene más cantidad de vida y tiene bastante más armadura, mientras que Anexis tiene solo armadura 2 y 1.000 de vida con uno de armadura que le deja a su esbirro. Si los comparamos con una unidad inicial, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, un Tux, vemos que tiene 1.400 de vida, se trata de un guerrero, tiene un daño de 52, tiene un DPS de 43. Por lo tanto, aunque en el early de las partidas, dependiendo de lo que estemos jugando, se pueden llegar a posicionar como si fuesen falsos tanques, ¿vale? Es muy importante que no lleguen a morir en la batalla, ya que pese a tener un daño y una vida similar a las unidades de categoría 1, en nivel 1, su presencia en el combate crea mucho desequilibrio gracias a las ventajas que dan sus habilidades. Cosas importantes sobre el posicionamiento, ¿vale? Mientras que Hobgen no tiene ningún requisito de necesitar una celda libre al lado, cuando posicionamos a Anexis es muy importante que dejemos una celda vacía o bien una celda en la que sabemos que esa unidad se va a mover rápidamente, ya sea un asesino o ya sea una unidad que va a tender a ir a la frontline, para que pueda invocar a su arquero. De otra manera, estaremos perdiendo la ventaja del esbirro y no lo podrá sumonear. Por lo demás, ambos underlos, ¿vale? En el early yo los utilizaría como off-tank, dejando los medios escondidos, no muy a la vista, que no sea nuestra unidad principal en la frontline nunca, podría funcionarnos bien en una segunda línea, y tampoco atrás del todo para evitar que se coman los focus de posibles asesinos. Y a medida que vaya avanzando la partida, obviamente iremos posicionándolos de una forma que queden más protegidos por el resto de unidades, porque nos interesa que sobrevivan cuanto más tiempo en la batalla mejor. ¿Cómo van mejorando los stats de ambos underlos, ¿vale, gente? A medida que nosotros vamos subiendo de nivel, también va subiendo de nivel nuestro Underlord, y con ello sus atributos. Ojo, no las habilidades que va ganando, ya que las habilidades las iremos ganando a partir de la ronda 10 cada 5 rondas, siempre en ronda de monstruos. Siendo que a nivel 10 tenemos a Hoffen con 5.250 de vida, con un daño de 147, misma frecuencia de ataque, lo que nos deja en un DPS de 113, pero tenemos además una armadura de 10. Mientras que Anexis se queda en 4.150 de vida, sigue exactamente con daño y DPS 0, armadura 0, y su esbirro mejorado 3 estrellas tiene un daño de 75 con una frecuencia de 1, lo que lo deja en DPS 75 con armadura 3 y 400 de vida. Hay que tener en cuenta que aunque los atributos, ¿vale?, la cantidad de vida y de DPS por autoataques es importante, lo que más va a desequilibrar esa balanza son las habilidades de los Underlords, por lo que es lo que vamos a ver a continuación. Vale, en primer lugar vamos a comenzar con Anexis, la Señora de los Secretos, y tenemos la habilidad pasiva que ya hemos mencionado anteriormente, Bendición del Mártir, que lo que hace de base es que se hace un daño igual al 20% de su vida máxima y cura a todas las unidades aliadas de forma inmediata y luego les deja una regeneración de vida por nivel durante 8 segundos, por lo que es un support bastante útil a coste de su propia vida, aunque es algo que luego podremos remediar con los talentos. Tenemos Dolor Puro, que lo que hace es que selecciona un enemigo aleatorio y le inflige daño puro a lo largo del tiempo y luego sus dos ultimates, ¿vale? Invocar el Golem y Embelesado, que es que marca un objetivo para todo el ejército y durante 5 segundos se ven obligados a atacarle y si el objetivo muere, lo revive como un demonio para que luche por ella. Vamos a pasar a ver los talentos rápidamente, gente, para no enrollarme mucho. Tenemos todos estos disponibles en la ronda 10, ¿vale? Algunos de ellos estarán bloqueados por defecto y tendremos que jugar más partidas con el Andalore para poder liberarlos, ¿vale? Este lo que hace es que nos cambie el arquero por un tanque que tiene probabilidad de aturdir. Esto hace que meta más ataques consecutivos nuestro arquero con una probabilidad. Obtención de maná, que en lugar de curar cuando se hace daño a sí misma, aumente el daño que hacen nuestras unidades. Nos vamos a la ronda 15. El objetivo, ¿vale? Al que echa la maldición, que le va haciendo daño puro, sufre interrupción. Decir, gente, que interrupción es exactamente lo mismo que hace el Doom, ¿vale? Esa maldición que hace que les quita las habilidades e incluso las alianzas. Pues eso es lo que hace la interrupción y tiene bastantes formas de interrumpir a Nexus. Podemos hacer que la habilidad de daño puro haga el doble de daño, bufara a nuestra mascota o que gane un 40% de generación de furor cada vez que se baja ese 20% de vida para darnos bonificaciones. A nivel 20 tenemos para elegir las dos ultimates que ya hemos visto, ¿vale? La de engendrar demonios, haciendo que todos focuse en una unidad o el golem. A nivel 25 nuevamente una pasiva que hace que nuestro engendro demoníaco también provoquen interrupción. Una curación tanto para Nexus como para el Summon, que se cura en una cantidad exactamente igual al daño de dolor puro. Un buffo de armadura a nuestro ejército cuando aplicamos dolor puro. Que nuestras unidades aliadas, ¿vale? Afectadas por la bendición también tengan interrumpir durante el resto de la pelea. A nivel 30, que cuando maten a nuestro compañero haga daño puro por nivel, además de provocar esa interrupción de 3 segundos. Eliminamos la curación de los enemigos que sean objetivo de dolor puro. Que a Nexus ahora pueda atacar a dos enemigos con ese dolor puro que ya no se quite vida cada vez que hace la bendición del mártir. Y por último, que cuando hacemos embelesado, ¿vale? Esas unidades que levantamos para que luchen a su lado vengan con el 100% de maná. Que cuando todo nuestro ejército haga focus a esa unidad para intentar levantarla como demonio, sufra interrupción. O bien que nuestro golem gane un aturdir que dura 2 segundos a todos los enemigos situados a 2 casillas, ¿vale? Así que será bastante similar al Tidehunter 2 estrellas. O aumentar su vida al doble y darle la habilidad de Taundu, ¿vale? Para que llame la atención de los enemigos, como un Axel. Y ahora vamos a ver a Hobgen y al final sacaremos diferencias. En primer lugar tenemos la pasiva que ya hemos visto. Explosivo, que lanzamos una bola de fuego que incendia a enemigos adyacentes prendiéndoles fuego. Super energético, que prende fuego a una unidad dándole velocidad de ataque, gente. Esto no lo teníamos en Anexis. Hagamos locuras. La primera de las Ultimates, que se vuelve super energético. Y va a cambiar continuamente de objetivo a unidades que no haya prendido fuego todavía, ¿vale? Por lo tanto se va a beneficiar más y por lo tanto va a hacer más daño. Y también tenemos fuego amigo, que los compañeros de Hobgen lanzan 8 bombas al campo de batalla que infligen 500 de daño a los enemigos a los que golpea y la mitad a los que se encuentran alrededor. Ok, vamos con los talentos. Y en primer lugar tenemos que se pueda propagar el fuego. Tenemos también una habilidad que cuando un enemigo muere distribuye el mana entre nuestras unidades, ¿vale? Al igual que ya teníamos en Anexis una habilidad que podíamos dar mana con esa bendición, pues también tenemos una opción con Hobgen de dar mana a nuestras unidades. Otra habilidad que cuando buffamos a nuestras unidades y atacan enemigos también les prenden fuego. Y las unidades a las que buffamos tienen una reducción del 25% de daño, ¿vale? O sea, además de atacar rápido, también reciben menos daño. Para la ronda 15 tenemos para explosivo que pueda ganar furor adicional, ¿vale? Por las unidades afectadas por la explosión. Que la explosión haga más daño al objetivo principal. Que cuando nuestras unidades, ¿vale? A las que ha echado super energético mueren puedan explotar haciendo daño de un 20% de su vida máxima. Y otra pasiva que potenciamos la velocidad de ataque de Hobgen en 10 por nivel. Tenemos en la ronda 20 las ultimates que ya hemos mencionado. Y a nivel 25, ¿vale? Tenemos que donde caiga el explosivo se queda el suelo en llamas que así continúa haciendo daño. Podemos convertir nuestra bola de fuego, ¿vale? En una bomba drenadora para que en vez de hacer daño quite mana o furor. Que las unidades, ¿vale? A las que echemos super energético, muy importante esto, ganen mana con el daño causado por habilidades, ¿vale? Así que tenemos la posibilidad de jugarlo tanto a unidades de daño físico como a unidades que dependen del castelo de sus habilidades. Tenemos otra pasiva que aumenta su armadura y además incendia a los atacantes. Por lo tanto, tendríamos efecto de inmolación en Hobgen, gente. Que los enemigos alcanzados por explosivo queden aturdidos durante un segundo. Y son alejados del objetivo principal al que golpeamos. Que cuando echemos super energético a una unidad, le hacemos un refresh. Otra habilidad pasiva que mientras arden, las unidades enemigas son silenciadas. Nuevamente una pasiva para ir reduciendo la armadura de nuestros enemigos cuando están envueltas en fuego. Y por último, las mejoras de las ultimates, ¿vale? La primera, cuando está bajo el efecto de Hagamos Locuras, duplica la frecuencia del daño de todas las unidades en llamas. Y luego tenemos también de Hagamos Locuras que se reduce la capacidad de curar de las unidades enemigas que están en llamas un 50%. Por otro lado, por fuego amigo, ¿vale? Que es el que tiraba bombas. Las bombas añaden un efecto de daño permanente a lo largo del tiempo. Que va haciendo daño en base al porcentaje de la vida de la unidad. U otra habilidad que hace que las bombas solo caerán en el lado enemigo del tablero. Bueno gente, pues llegados a este punto hemos visto varias diferencias. Primero, Hopgen se puede llegar a buffar bastante más como unidad, ¿vale? Puede llegar a tener una armadura bastante elevada. Puede llegar a tener esa inmolación. Y puede llegar a tener una velocidad de ataque muy elevada. Por lo tanto, tener unos stats que hagan de él una ficha que sea tanto importante a la hora de tirar habilidades. Como importante a la hora de crear presencia en el tablero, ¿vale? Que puede mitigar más daño, que puede llegar a hacer más daños con sus autoataques. Y sobre todo, que puede dar buffos muy potentes y beneficiosos a nuestros aliados. Principales diferencias con Anexis. Hemos visto que Anexis puede invocar diferentes unidades, ¿vale? Tenemos el arquero de base, tenemos el demonio de escudo que podemos sacar y tenemos el golem. Por lo tanto, si buscamos crear nuevas unidades para generar distracción, puede ser interesante. Por otro lado, Anexis tiene la habilidad de curar y también puede hacer daño puro. Ambos tienen un control de masas interesantes, pues tanto Anexis con sus interrupciones e incluso si optamos por el aturdir en área del golem. Como Hopgen vale con su habilidad de silenciar y ese plus de aturdir que le podemos poner a explosivo. La gran diferencia es que Hopgen lo veo un personaje más físico, que puede aguantar más en combate. Y sobre todo, que tiene la habilidad de buffar aliados. Y si os habéis dado cuenta, casi todo el daño que hace es de zona. Mientras que Anexis tiene una manipulación mayor de lo que ocurre en el tablero. Puede optar por, a la vez que cura a nuestros aliados, por buffarlos o bien de buffar a los enemigos. Y su fuente principal de daño, aunque no es de zona, está enfocada a unidades independientes para ir eliminándolas uno a uno. Sí que es cierto que parte de su poder reside en las invocaciones que va sacando. Por lo tanto, no la podemos jugar tan a la vista como Hopgen y debemos de esconderla más. De todas formas, ambos son súper adaptables y se pueden jugar en montones de combinaciones. Ambos tienen, por ejemplo, muy buena sinergia, tanto con trolls como con cazadores. Ya que se ven beneficiados de la velocidad de ataque adicional, tanto que da la alianza de trolls como la que da la pasiva de la draw, por ejemplo. Pero como ya digo, son muy adaptables y los podremos ver en cualquier configuración. Y tendremos que ir adaptando sus talentos a la combinación que tengamos en el tablero. Mi recomendación, gente, sería que probéis los dos durante dos, tres o cuatro partidas. Y luego ya decidir que preferís un personaje más frágil, pero que tiene más control de todo lo que ocurre en el tablero, pudiendo generar diversos efectos adversos tanto como beneficiosos. Y sobre todo, invocando ese arquero que puede llegar a hacer una brutalidad de daño, bufado por velocidad de ataque con el resto de nuestros héroes. Junto a ese golem tanque que nos puede ofrecer ese aturdir en área o la habilidad de Taunt. Mientras vamos curando poco a poco a nuestro ejército, o mejor, un personaje más destructivo, enfocado tanto al daño de zona como al daño a lo largo del tiempo. Junto a unos efectos beneficiosos de velocidad de ataque muy interesantes. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, gente. Espero no haberme enrollado demasiado, porque estoy viendo que me ha quedado un vídeo un poco más largo para lo que suelo hacer. Pero aún así, espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlords. Y cualquier cosa que me queráis decir o cualquier duda que os haya podido quedar, como siempre, aquí abajo en comentarios. Ya sabéis que estoy cada día en directo en mi Twitch, yugo con tres y barra baja tv. Y dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.